Si hablamos de bolsillo, qué mejor manera en este caso es presentar al hombre fusionador de alma. Ustedes dirán que carajo tiene que ver, yo también. Este hombre, para los que ustedes lo... O sea, para los que reciben ellas lloran de esta nota, viene munido con una máquina que él mismo ha inventado. Capaz de fusionar las almas vivas y de almas que ya no están... Bueno, el alma nunca muere, siempre está... Y que están en el más allá. ¿Cómo es su nombre? Si se acuerda. Michael Fox Terrier, chico. Fíjense, el tono del científico es calmado, es tanto tiempo. ¿Quién quiere que le traiga hoy, chiche? Vamos directamente a ir a lo que nos compete. Sería mucho pedir, hombre de la máquina del tiempo, que me traiga en primera instancia cuando yo encuentre la parte que es la que va. Yo quisiera que me traiga, por ejemplo, al recordado y viejo amigo, Alcides. Alcides, ¿cómo no, chiche? Cantante tropical siempre viene bien, siempre el chinguin tingui, anda. ¿Qué amigo, chiche? Un amigo, Alcides. ¿Y qué más? Aparte de científico, puto. Bueno, a Charlie García. Me encantaría que es un loco divino, me encanta. Bueno, no, chiche, Charlie García, Alcides, enter. Por separado. ¿Qué pasa? A ver, abrimos. A ver, yo lo pedí por separado. A ver, ¿qué sale? Hubo problema de fusión, chiche. A ver, venga más para acá. Yo estoy viendo a Charlie García acá, pero con una pelu... ¿Qué dices esto? Es Charlie Alcides, chiche. Charlie Alcides, Alcides, Charlie. O sea, Charlie por los dedos así y por el bigote. Y yo tengo que entender que por la peluca es Alcides. O sea, vamos a ver si realmente hay una fusión. ¿Nos podría cantar a Charlie Alcides por vos? Sí, como no. Yo lo voy a entre, yo lo voy a entre, porque voy al avión. Tiene violeta. Lo registra, y el señor vol, lo registra. Bueno, el aplauso para Charlie Alcides o Alcides, Charlie. Muchas gracias. Ahí se va. Impresionante. Muy bien. Atención, pasamos a la historia del box. A mí me gustaría, si es tan amable, poder traer en vivo e indirecto a Mohamed Ali. Mohamed Ali, Cassius Clay. Cassius Clay, por favor. ¿Cómo no, chiche? Alguien más. Vamos a poner un poco de música a esto. A mí estaría traerlo a Stevie Wonder. Stevie Wonder. O sea, que vengan del más allá. Uno de los padres del Soul. Exactamente. De los padres de todo. Stevie Wonder. Y Mohamed Ali. Enter. A ver. Me parece que tuvo un problema con el GNC, chiche. Otro problema, pero nunca podemos tener... Uy, cómo se... Ah, la pelota. Atención, atención, atención. Ah, se tragó luz. Pero acá está, hola. No ve bien, me parecía. Ahí tenemos el problema. Por un lado, por los guantes y por el físico, lo vemos a Mohamed Ali. Y porque no ve una garza. O sea, estamos hablando de Stevie Wonder, chiche. A ver, estamos escuchando una música. Fíjense que esta fiesta se mueve. Fusiona el deporte con el baile. Ahí está. Impresionante. A ver, a ver, acá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, acá. Esa, más acá. Guarda que cualquier... Te pone lo huevo. No vean a mí. Bueno, la verdad que lo felicito. Se le va a complicar para tocar el piano. Bueno, vaya por la salida. Ahí está, ahí está. Guarda, guarda, guarda. Vamos a otra experiencia. ¿Podría traernos, por ejemplo, usted... Ah, este sería el remate. A ver. A mí me gustaría retrotraernos a la historia argentina. Ah, qué linda, chiche. Quisiera que me traiga el alma corporizada del sargento Cabral. Ah, cómo no, chiche. Y para los amantes de la televisión argentina, y por eso, y sobre todas las cosas, la gastronomía, me gustaría traer la chichita de Elquiaga. Chichita de Elquiaga y el sargento Cabral, chiche. A ver, qué querés que le haga. A ver, chichita de Elquiaga. A ver, sargento Cabral. Fíjense la fusión que puede haber. Enter. A ver, abramos, atención. Esto sería el remate de este sketch. Ah, la mierda. Atención, acá estamos viendo al sargento Cabral y a chichita de Elquiaga. Pero, vamos a ver qué es lo que hace, porque estamos todos atónitos. O sea, a ver, se está cagando. A ver, diga. ¡Bueno, contento! ¡Hemos batido la mayonesa! Y acá cae... Bueno, pero se vuelve a abrir, o sea... Sí, sí, está. Ahí está. Han batido la mayonesa. Impresionante la corporación... No, oiga, oiga. O sea, el tema es que... ¡Ah! 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 Perfecto. Si es el sargento Cabral que daba mal que esté así, ahora siendo chichita de Elquiaga de Elquiaga de joven, no me ofendo. Pero, atención. Se ha caído ese... ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos acá? Sí. Se ha caído. Vamos a hablar un poquito. Venga, parece un cachito. Venga, parece que vamos a hablar en el remate porque... ¡Estoy malherido! Bueno, ya está. Súbase. Siempre el mismo personaje. Siempre... Exactamente. Acá el remate decía que había que decir lo siguiente. Pacho dice, ¿y ahora qué quiere que le traiga? Y yo decía, trágame salame queso, qué mayonesa hay de sobra. Es medio por un... El remate. Por eso, vamos a hablar simplemente de fútbol. Sí. ¿Cómo está New Soul Boy de los de... Ya salió un campeón, no sé cuándo va a salir esto, pero seguramente están contentos que le han regalado el campeonato. Estamos cómodos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El partido con Boca, hija, te dice. No, jugamos. Con la cuarta de Boca, güey. Con la cuarta de Boca, venga. ¡Venga! 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 ¡Vamos la lepra! ¡Frente! ¡Vamos frente! ¡Aguanta New Soul! ¡Aguanta New Soul, carajo! ¡No retorcera! ¡Aguanta New Soul, carajo! ¡Vamos New Soul! ¡Jueve! ¡No se vende! ¡Venga! ¡Venga!